Hola, yo soy Jessica Luna Cárdenas, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú. Bueno, nosotros desde el año 2008, Comex Perú organiza la Cumbre PYME de la PEC. Esta es la octava edición que se va a llevar a cabo el 18 de agosto en el Hotel Westing. El objetivo de la cumbre es proveer herramientas para la pequeña y mediana empresa para promover la competitividad, promover la formalización y apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el Perú. Está dirigido a la pequeña y mediana empresa de emprendedores del Perú, a aquellos que tienen un negocio o a aquellos que quieren iniciar un negocio. Cómo desarrollar empresa en el Perú, cómo desarrollar negocio, cómo vencer obstáculos, porque mucho en el camino es ser creativo para poder sobrellevar los obstáculos que se ponen tanto en el sector público como en el propio sector privado y cómo llegar a los mercados internacionales. Sí, se tocarán temas como las franquicias en el Perú, cómo se puede hacer crecer un negocio pequeño a través del uso de franquicias. Otro tema sobre el encadenamiento de la pequeña y mediana empresa. Temas de trabajo con el Estado. Si el Estado provee herramientas para el desarrollo de la PYME, por ejemplo, el Importa Fácil, muchas veces no hay que hacer la operación aduanera o comercial tradicional, sino se puede usar el servicio postal para la importación o exportación de productos. Otro es cómo PromPerú, la agencia de promoción de exportaciones, provee herramientas también para el desarrollo exportado de la pequeña y mediana empresa. También programas que tiene el Estado sobre startups, cómo promueve emprendimientos no solo en el ámbito digital, sino en general nuevas ideas, nuevos negocios y cómo el Estado puede apoyar con el financiamiento y el desarrollo de estas nuevas ideas. Y por último tenemos un panel importante sobre el tema de herramientas innovadoras. Hoy en día la pequeña empresa no asiste o no es tan fácil asistir a las ferias internacionales por tema de costos, por el tema de lenguaje o cultural. Hoy en día puedes conseguir los clientes desde tu oficina a través del uso del comercio electrónico. Existen distintas plataformas y vamos a explicarles cómo hacer uso de ellas, cómo sacar mayor provecho para internacionalizarse. Los invitamos este 18 de agosto al Hotel Westing, a la Cumbre PYME de la PEC. Es un día completo de presentaciones, de entregarles herramientas a la pequeña y mediana empresa para promover el emprendimiento en el Perú.